Hola a todos, aquí en Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play Inazuma Eleven Go, Ventisca de los Ogros Continuemos, en el último episodio, os voy a ser franco, hace como un mes que no grabo De hecho ha venido el puto frío, que frío hace, me cago en todo, como ha podido ser Es que, ¿era verano? ¿Vale? O sea, era verano Empezó el otoño, siguió siendo verano Sigue el otoño, siguió siendo verano Y entonces, un día, de golpe, pasamos ¿Vale? Sin coñas Pasé de dormir Solamente con una sábana Y teniendo calor y destapándome por la noche A tener en la noche siguiente Que ponerme sábana, manta Y colcha, ¿vale? De una noche para otra, en toda mi vida No había visto pasar tan rápido De verano a invierno, el otoño no existe ya Aceptémoslo, gente, a decirle adiós al otoño Este es el otoño, ¿veis como se va a decir? ¡Adiós! ¡Adiós, otoño! ¡Adiós! Vale, así que Eso, no es que no haya grabado Porque sea otoño, pero no he grabado En mucho tiempo, vamos, habla con el señor Dragonfly Claro que sí, vamos a hablar con Con la libélula Había una libélula en este juego Estamos jugando a Spyro Era este juego Spyro ¿Eres tú el señor Dragonfly? Yo pensaba que tú eras Jude Igual eres Jude Jude Sharp Iron Dragonfly Mira que te meto capullo ¿Kevin Dragonfly? Y en plan Pensé que se daría cuenta De las pegatinas que puse Todos ¡Qué bien juegas al fútbol, Víctor! ¡Qué rápido corres, Víctor! ¡Nunca qué buenas pegatinas pones, Víctor! Mejor no le decimos que Víctor lo destrozó ¡Mejor no le decimos que Víctor lo destrozó con sus pegatinas! ¡Sabes que él es muy sensible con el tema de sus pegatinas! Así que ahora Jude Sharp, el magnífico estratega, es el entrenador del Raimond, ¿eh? ¿Qué les haces? ¿Dar vueltas al ca... ¡No lo digas! Tempo es fugit, Kevin ¿Me estás insultando? ¡Tomas! Por si acaso ¿Que el tiempo vuela? De eso no cabe duda, amigo Es una pena que el mundo del fútbol se haya podrido sin que nos diéramos cuenta Todos por culpa de ese malvado ¡Mark Evans! Por eso estamos aquí Vamos a rectificar esos errores ¿Está Mark para ayudarnos a rectificarlos? Estaba, pero... Ya, sí, no me digas más A ver si es verdad Nunca puedo jugar tú Rangu no me deja por algún motivo Está empeñado en que el niño este es mejor que yo Aunque todos en los comentarios dicen que yo sería mejor Pero lo que importa es que está jugando Rangu, así que... Roma consigue su espíritu guerrero Y mientras yo aquí, mano sobre mano Bah, supongo que lo que me falta es talento, tú ¿Veis? Si ya lo dice el propio juego ¿Talento? Venga ya Ya nunca he tenido el más mínimo talento para nada Es decir, mira cómo decido vestirme a mí mismo ahora que ya no me viste mi madre Y he llegado lejos Por si no lo sabes, eso es lo mismo que decía Roma hace tiempo ¿De verdad? Eso y no sé qué de Vinny Bidivinci Cuando lo conocí en Italia, estaba fuera de su elemento No valía para delantero y no sabía qué hacer O sea, que todo eso de que este equipo era bueno, en realidad era una mierda, ¿no? Porque su delantero estrella Resulta que no valía para... O sea, ya no es que no fuera un buen delantero, ¿vale? Es que no vale para ser delantero Es peor que Mark Que Mark aún podía meterse de libero e ir a donde le diera la puta gana Pero este tío es como la mierda absoluta, ¿vale? Si ponemos a JP de delantero, lo haría mejor Y era el estrella de este equipo Así que... Pues bien, andaban No lo tuvo nada fácil, pero no se rindió Parece un chico despreocupado Pero cuando se empeña en algo, no da su brazo a torter Y eso es que me encanta el fetiche de retorcer brazos Ya, pero aún así Lo que te puedo asegurar es que Musashi Es el resultado de sus intensos esfuerzos No de su talento Te lo aseguro, el tío no tiene ni pizca de talento Es bastante manco Me sorprende que siga con vida Y Roma ahí detrás del árbol llorando Vale, antes de continuar ¿Eres un niño o una niña? Porque... Tienes carita de niña Tienes como caderas súper anchas de niña Pero te llamas Shun y creo que eso es nombre de niño Yo también parecía una niña Supongo que en el Raimon siempre nos hemos ayudado Los unos a los otros Tiene razón Aunque yo acabo de llegar Así que no lo podría saber En todo caso Lo que diga un viejal es como yo No tiene importancia El Raimon es lo que vosotros hagáis de mí Y no hay vuelta de hoja Pues entonces el Raimon va a ser una mierda, señor Sí, señor Bueno, yo me tengo que ir Jun, cuida bien de esta pandilla Por supuesto Me ha gustado el... Me ha gustado mucho Esa especie de silencio incómodo que ha habido Y de él Por supuesto En plan Yo los estaba entrenando de forma totalmente lógica y normal No les he mandado a hacer nada chungo ni nada Todavía no lo entiendo tú Es como si hubiera un muro que no pueda superar Me ponga como me ponga ¿Tendrá algo que ver con que tu técnica consiste en crear un muro delante de ti? Hostia, pues ahora que lo dices Bueno, tenemos que ir paso a paso, ¿no? No, no puedo dar pasos porque choco contra el muro, tú Hemos logrado hacer un buen equipo, Ricardo ¿Qué? Solo hay una cosa que tengo que comentarte Es lo del pelo en las orejas, tío Yo antes tenía el mismo problema Y desde que voy a este peluquero Tengo un aspecto a la mar de estúpido Pero escucho super bien Mis notas en clase han mejorado y todo He estado pensando en lo que va a pasar con el equipo al año que viene Cuando nos graduemos los de tercero Os vamos a echar de menos ¡Wow! ¡Vale! ¡Wow! De acuerdo, perra Pues sabes qué, te vas a la mierda y me piro, ¿vale? Ha sido como un corte brutal, ¿no? En plan, tío, estoy preocupado de qué os va a pasar cuando no estemos nosotros ¡Ah, sí! ¡Os vamos a echar mucho de menos! ¡Adiós! ¡Estaremos bien! ¡No volváis a visitarnos! Sí, yo también voy a echar de menos el equipo Me lo he pasado muy bien con vosotros Pero todavía es un poco pronto para las despedidas, ¿no? No sé, la verdad Me está yendo bastante mal en clase A pesar de lo de oír bien Así que estaba pensando en dejar el equipo para estudiar ¡Loco! Tienes razón, pero estaba preguntándome ¿Quién va a ocupar el puesto de portero cuando yo me marche? El niño este raro que lleva la boca tapada Ah, ya entiendo Me gustaría proponer a alguien Siempre y cuando a esa persona no le importe Propongo a JP ¿Qué? Así lo hará peor que yo Y no me sentiré mal Porque mi sustituto lo haga mejor ¿Eh? Yo solo lo dije porque estaba ahí y alguien no podía ser ¿Qué pasa? ¿Será hijo de puta? Me ha puesto una pegatina en la espalda Ah, imbécil Nada, nada Venga, vamos a entrenar Ah, eso no me puedo negar Y después te tocaré el culete Ah, eso tampoco me puedo negar Me estaban mirando a mí Próximamente ¿Cómo será el tiro fantasma? Dicen que es imparable Pero de algún modo habrá de pararlo Oh, ¿es Xavier? ¿Cómo ocurriré quien me salvó la vida de pequeño? ¡Qué sorpresa me espera! Atentos a... La verdad sale a la luz Hostia, pues la sorpresa que te espera No te va a gustar una mierda, compañero ¿Quieres guardar? Sí, ¿por qué no? Ese no... No sabe él No sabe él la que se le viene encima, ¿sabes? Esta persona a la que respeto tanto Me marcho Hasta luego Oh, diosa puerta Tú que nos proteges mientras dormimos Y que cuidas de nuestras cosas Yo te alabo y te pido que de nuevo Salves mis posesiones De las manos de los vacinerosos Oh, diosa escaleras Bien, lo llevo un poco hacia la derecha hoy Hemos descubierto que si ves el fútbol Te diviertes igual Pero te cansas menos Es la hostia No hemos parado de ver partidos desde entonces No, vamos por el despiporre Oh, dios camino Tú que me llevas a mi destino Va andando Así que ese es Scott Así que esa es la señora pelirrosa ¡Sale a la luz! Señor, acaban de llegar los últimos resultados de las elecciones Ha ganado el PP Mierda, sabía que no debería... Perdón Seymour Hillman empieza a convertirse en una amenaza A este paso solo es cuestión de tiempo que supere... Tranquilo Tengo un arma secreta Abre un maletín lleno de pollo y mantequilla Vaya, eso no suena demasiado bien, ¿verdad? Eras tú, vale Es un señor que suele pasar por aquí porque la oficina está muy mal hecha Y para llegar al piso de telecomunicaciones hay que pasar por el despacho de Axel Y todos los días pasa y hace un comentario así de cortesía No, hay buen día hoy, ¿no? Y pues ahí ha comentado eso ¿Vas a permitir que Hillman venga a arrebatarnos el trono por las buenas? Lo que no voy a permitir es que alguien que ha decidido teñirse el pelo de rosa me diga lo que debo hacer No hay de qué preocuparse Puedo asegurarte que nadie va a echarme de aquí Bueno, pues tú fuiste alguien que se teñió el pelo de azul Ah, bueno, pero ya lo he dejado crecer tanto que solo se me ven las puntas Ahí me has pillado Buscamos un mundo en el que el fútbol alcance un equilibrio perfecto Nada nos impedirá conseguir nuestro objetivo El objetivo es que algún día todos los encuentros terminen en empate Una noble causa Ocúpate de esto como creas conveniente Yo voy a ir al piso de telecomunicaciones Por aquí, por favor Vale, perdón Se acerca el día en que se decidirá el destino del fútbol Es mi deber ser su salvador Empiezo a tener flashbacks ¡Debes salvar el fútbol! ¡No te entiendo más! ¡Fútbol! Ya se acabó Como al final resulte que se ha vuelto malo porque murió Silvia, ya verás Tenemos que encontrarnos todos frente a la estación Ruleta ¡Ahí están todos! ¡Aquí está la estación Ruleta! ¡Maldita sea! ¡No entiendo lo que pasa! ¡Me has traicionado! ¡Dios, camino! ¡Ahí estáis! ¡Ya estamos todos aquí! ¡Gracias, señor de las gafas! Hoy vamos a ver el último partido de la tercera ronda Todos a bordo del tren Ruleta Chuchu Habla con las chicas Vale Hola, ¿estáis mucho por aquí? ¿Estudiáis o trabajáis? ¿Qué os parece? ¿Os invito a algo? ¡Joder, qué difícil es esto! ¡Venga, al tren a ver sin nosotros! No seas idiota Somos los protagonistas Si quieres sacar buenas fotos Necesito conseguir un buen sitio Espero que no esté a tiempo Las entradas no están numeradas, parece Parece que el último partido de la tercera ronda Tendrá lugar en el estadio Ahí, de ver Nos enfrentamos a quien gane este partido Así que no venimos solo a entretenernos Quiero que os fijéis bien en ambos equipos Y a diferencia de la mayoría de los otros partidos Este no está mañado No hay restricciones Eso es lo que dicen Porque no se van a decir a nosotros Se han puesto restricciones en los demás partidos El sector quinto tiene mucha influencia en el Instituto Espejismo Así que ojito con ellos Esto va a ser sensacional Oh, el Instituto Espejismo, tú Son un misterio Envuelto en un enigma ¡Ah, esa la ha pillado! ¡Y yo! ¡Ah, vamos ya! Este paso se va a acabar el partido Antes de que lleguemos Para Espérame Tienes 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 mi epipen ¡Me ha picado una abeja! ¡Vuelve! ¿Tú qué apuestas? ¿Llegará tiempo por el epipen? No, tú Ya se está quedando sin energía en medio de la escalera ¡Ay, tú! ¡Qué pena me da ver morir a niños siempre! Y esa niña quién es Y ese niño quién es ¿Qué pasa, Wanchang? Venga, que perdimos el tren Me llamo Wally Si me llamas Wanchang Parece que te estás burlando de mí Porque soy chino Nada, tranquilos Vosotros seguís sin mí Venga, hombre Que no vamos a llegar a tiempo Para coger un buen sitio Vamos, vamos Paso ligero Un, dos, un, dos Mira que te quito el epipen Pero si... ¡Ah! ¡Mi epipen! ¡No! ¡Que no puedo respirar, tú! ¡Ah, no! ¡Dame el epipen! ¡Me ha picado una vez! ¡Me estoy cerrando la garganta! Ojalá estuviese aquí JP Para apostar si sobrevivirá A falta de tan solo unos minutos para el final Se puede decir que el Instituto Espejismo Ha dominado el partido desde el principio ¿Ahora lo ves? ¡Increíble! ¡Se ha sacado el rabo! Como si la abrumadora ventaja del Instituto Espejismo No fuera suficiente El capitán del equipo Houdini prepara otro tiro ¡Hoy va! Toma Fue los patos ahí Por desgracia Se ha picado el final del partido Antes de que el balón llegase Se trata de la super técnica personal De Harold Houdini El tiro espectral El portero no tenía ninguna oportunidad Porque el evento del juego No lo dejó intentar pararlo ¡Oh, mierda! Y suena el silbato Es el final del partido de hoy Soy un poco de efectos retardados El Instituto Espejismo Ha demostrado una abrumadora ventaja De goles y estilo Y sobre todo ¡De rabo! ¡Wow! La verdad es que la tiene mucho más grande que yo El Instituto Espejismo será nuestro próximo rival No estoy seguro de cómo tomarme lo grande que la tiene respecto a la mía ¿Creéis que yo la tengo muy pequeña o él muy grande? ¿Por qué nadie me contesta? Ese Houdini parece de los que... Solo se sabe un truco Todos los goles que metió Fueron con la técnica del tiro espectorante ese Ese equipo no para de hacer trucos Mirándonos me ha acabado dando vueltas la cabeza A diferencia de nosotros Que hacemos cosas normales Como multiplicarnos Correr en el viento Hacer que el balón se prenda en llamas Crear una serpiente gigante Aplastar el balón con un pie y convertirlo en un boomerang Y lanzarlo Hemos venido a ver si sacábamos algo en clanes o neños Y solo nos hemos conseguido... Y solo hemos conseguido acabar mareados Vaya ¿Nadie va a decir nada del tamaño de su verga? ¿Qué pasada? ¿Habéis visto su tiro espectral? Es como si el balón hubiera desaparecido de un sitio y aparecido en otro En serio, a mí me pareció que el balón se volvía... Como... Se envolvía de llamas azules Bueno, no sé Es que no estaba atendiendo Habrá que... Habrá que entrenar... Habrá que entrenar para parar tiros así ¿No, Wanchang? Es que el portero no soy yo Ya, pero a ver De Samgak no nos podemos fiar ¡Wanchang! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, perdón! Pero es que se ha quedado parado en la peor postura ¡Ay, disculpa! Esta... Estabas haciendo el saludo nazi Porque yo soy descendiente de judíos del holocausto Y eso me ha ofendido muchísimo ¡Eh, oye! ¡Faith! ¿Es la niña que vimos antes o qué? ¡Ah, pero si eres tú! ¿Cómo te va? No nos veíamos desde primaria ¿Y esta quién es? ¿Alguna antigua novia? ¿Has venido para ver a Houdini? Seguro que se alegrará mucho de verte ¿O Houdini era el niño que vimos antes? Yo, esto... Creo que me confundes con otra persona ¡Wanchang, espera! ¡Joder, qué frío! Yo me vuelvo para adentro ¡Ja, ja, ja! Es verdad que se ha frotado ahí las manos Eh... ¿Qué tío? Si es imposible confundir una cara como la suya Sobre todo con esa especie de cosa mecánica rara que tiene en la garganta Él dice que son gafas Pero yo estoy seguro de que lo usa para respirar ¿Sabéis que un día le picó una abeja Y le tuvieron que clavar un... 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 Un boli en el cuello? ¿Y por qué ha salido corriendo? Dejo no sé qué de que tenía que comprarse otro Epipen Ni idea, pero ahora será mejor que volvamos al instituto a ver cómo vamos a enfrentarnos al espejismo Para enfrentarnos a los espejismos de nuestra mente debemos tener fe y correr hacia adelante Que estéis sentados en el frío Mi novia no para de hablar del Raymond desde que termina este último partido Es admirable que el Raymond haya sido capaz de vencer al Alpino en un estadio helado ¿Cómo me arrepiento aún antes de no haberme apuntado al club de fútbol? Tengo mucho frío, cariño Sí, sí, ya lo sé Hace mucho frío Ojalá me hubiese apuntado al fútbol ¿Uy? ¿Esta persona? Este es el estadio Isabel, hijos míos Procurad, aplicaos bien Que dentro hace un frío que pela ¿Hace más frío dentro que fuera? Porque fuera está nevando ¡Ay, mi hijo de puta! ¡Y me he avisado! Porque lo andabas buscando, brigón Vale Pues nada, pachanga No pierdas el balón Vale, malo será que no podamos hacer esto De hecho... Esa mejor Venga Vamos a entrar el balón Venga, jugar Pachanga 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 Venga, tío Ah, mira, si tiene el espíritu guerrero En principio esto, básicamente Anula la posibilidad de que me lleguen a quitar el balón ¿No creéis? Uno que perdemos tiempo al entrar en el modo Pegaso Que eso siempre viene bien Y otro que mientras estemos en este estado Pues... Uno, spameo esta mierda Que cuesta muy poquitos puntos Y así aunque me hagan técnica Ni de coña Y otro pues que... Que no vamos a perder ninguna interacción ya Porque a ver Con este estado lo raro es perder una Que me parece que la última vez perdimos una, ¿verdad? Pero bueno Malo será Ahí estamos ¡Victoria! Vanguard Es que ahora me he acojonado Entonces al campo exterior Tenemos que salir de... Ah, el campo exterior es el de... Hostia, este sitio no lo conozco. Ah, el campo exterior, ¿dónde es? Ah, mapa regional. Ahí está. El campo exterior entiendo que es el nuestro, ¿no? Ahí estamos, Instituto Raymond. Venga. Estaba a punto de hacer una caminata innecesariamente larguísima. ¿Vale? Como el rabo de aquel chaval. ¡Dije yo que el rabo de aquel chaval! Como sin duda habréis notado, esta vez no tenía un bocadillo rojo encima. Eso es porque este no era uno de esos eventos en los que os atrapan en un sitio, sino para continuar la historia. El Instituto Espejismo se aprovecha de trucos y regates engañosos para conseguir resultados. Debemos eliminarlos. Con su agilidad y su estilo hipnótico, se han ganado el título de ilusionistas. Así que su estrategia es usar trucos. Con quien hay que tener verdadero cuidado es con el capitán del equipo, Harald Houdini. Su tiro espectral es prácticamente imparable. Y para Samgak es básicamente imparable. Dicen que para cuando consigues ver el balón ya está dentro de la portería. Ha dejado embarazadas a tres chicas ya. Eso no son más que excusas de los perdedores para justificarse. No seas tan arrogante. Para tu información, ningún portero ha sido capaz de parar nunca ese tiro, ni uno solo. Vale, pues a nadie le gustan tus pegatinas. Eso estaba fuera de lugar. Aguantándose ahí, estoico. Eso va a ser un problema. A Harald se lo conoce como el delantero que no ríe. Es básicamente el concepto cármico opuesto de la vaca que ríe. Porque una vaca no es un delantero, así que... Continúa. Eso es porque nunca muestra ninguna emoción cuando está a punto de chutar. Y por eso es difícil saber cuándo va a hacerlo. Debemos asumir que no está fingiendo. Sino que le cuesta moverse con lo que pesa su cipote. Interesante. ¡Uy! Si queremos ser capaces de detener ese tiro. Vamos a necesitar una defensa infranqueable. ¡A trabajar, Wanli! Concretamente tú. ¡Ojo, tío! ¡Sí, entrenador! ¿Os habéis dado cuenta de que Arion no se ha movido para ponerse en plan... ¿Sí, entrenador? Él va de chulo. Como está detrás del capitán, pues da igual. ¡Dark! ¡Las aventuras de Dark Yagami! ¿Qué cojones? ¡La tengo! ¡Joder, hoy he estado lento! ¡Date en lo, Wanchan! Pero, inténtalo un poquito más, hombre. ¡Eh, pero si va directo a él! Normalmente no le cuesta nada parar a sus oponentes. Desde que le picó esa abeja. Parece que ni siquiera el aparato respiratorio le da suficiente oxígeno. ¿A qué juegas? Estás resultando más inútil que de costumbre. Estás más inútil que un cactus, que al menos hace bonito. Vale, estás un poco quemado por haberte quedado en el banquillo la última vez, como todas. Pero ponte las pilas, deja de ser un lastre. ¡Gordo! Vale, esa ha estado fuera de lugar. Se queda ahí todo estoico. Hago lo que puedo, tú. Va, no puedo competir con vosotros. Sois todos buenísimos. Y estáis buenísimos. No tengo ninguna oportunidad de ser titular. ¿Eh? No importa. Yo tampoco he contado con jugar el próximo partido, de todas formas. Lo hará el niño cabezón este, que sabe la técnica esa cutre, pero que siempre le funciona. ¡Wanchan! Venga, ya lo hemos armado. ¡Wanchan, vuelve! Se le vuelve a meter en la Pokeball. ¡Adelante, el niño de pelo verde! ¡Niño, niño! Wanli, Wanli Changchen ha dejado el equipo. ¡Hostia puta! Se llama Wanli, lo llaman Wanchan y se llama Wanli Changchen. No, no, no os sintáis confusos, ¿eh? El Instituto Espejismo es increíble. Hasta me cuesta seguir la pelota. Por cierto, ¿qué le pasa a Wanchan? Está muy raro. Averigua dónde se ha metido Wanchan. Vale. Vamos, si está en clase, estudiando. Y ellos... ¡Oh, no! Se está echando a perder su futuro. Venga. Vamos para aquí. Qué guay que te digan dónde está, porque este sitio es enorme y como para encontrarlos, ¿eh? Unas escaleras que... Ah, vale, ya entiendo. En el mapa, todas las escaleras me parece siempre que van hacia abajo. Vale. Subimos más. Y aquí... ¡Ay, que sigue esta clase estudiando! ¿Y dónde está? ¿Vos casa Wanli ha pasado por aquí para estudiar hace un rato? Parecía que le iba a ir muy bien en el próximo examen. ¡Oh, no! ¡Tenemos que detener esto! Creo que ha dicho algo de sacar muy buenas notas y hacerse doctor. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Muchas gracias! Wanchan está intentando estudiar y hacerse un hombre de provecho. Debemos ir a la ribera y pedírselo. Ha estado un poco raro desde que nos vimos en... Desde que vimos el último partido en el estadio. ¿Qué le pasará? Quizás la epinefrina estaba en mal estado. Creo que yo lo sé. Aquí ha ido Wanchan a la ribera. ¡Hostia! ¿Os imagináis en plan súper oscuro? Que llegamos y nos lo encontramos con un pez atado al cuello flotando boca abajo en el río. Pero en plan súper mal, ¿vale? O sea, súper tomado en serio. Con el cuerpo blanco y espuma en la boca. Y todo así... ¡No! ¡Wanchan! Y llorando. Y se... Se cierra el equipo porque están traumatizados los niños. En plan súper mal todo. Súper cruel. En plan, ¿qué coño le paso a level 5? Sería súper chungo. Y aceptemos la verdad. Nos estaríamos descojonando. Es el caso. Somos... Esta... El fútbol nos ha perturbado tanto. Que en una situación tan horrible como esa nos reiríamos. Y no sé en eso lo que consiste la Navidad. La cual yo creo que ya debería ocurrir. Porque total, hace frío como para que sea Navidad. Así que por lo menos que traigan regalos. A ver, a ver, a ver... Ahí está. Acabo de descubrir que en realidad corro súper rápido. Debería ser delantero. ¿De qué sirve esforzarse tanto? Estoy estancado mientras todos los demás mejoran. No vale la pena seguir intentándolo tú. ¿Dónde hay una piedra? Sí que vale la pena. ¿Eh? ¿Arión? ¿De dónde sales tú? Nos quedamos todos escondidos al otro lado de ese edificio. Esperando que dijeses algo en lo que pudiésemos entrar de forma dramática. ¿Wan-chan? ¿No me dirás que estás pensando en serio lo de dejarlo? No es cosa vuestra. Oye, ahí tiene razón. Nos ha pillado totalmente. No sé cómo responderle a eso. Pero, hombre, anímate. Eso, Subairo, haz tiempo para que se nos ocurra algo. ¿Tú crees que te vamos a dejar solo cuando estás así? No tenemos suficiente... ...puntuación de edad como para permitir que te suicides. Nos cerrarían el juego. Bueno, si nunca lo encontramos técnicamente... ¡Oh, pero Harold le caes muy bien! Harold es uno más del equipo y siempre te ha apreciado. Harold no está con nosotros. ¡Menos mal, joder! No sabía quién coño era Harold y ya me estaba preocupando. ¿Quién es Harold? Nos conocimos en primaria. Yo entonces era muy torpe. Supongo que tampoco andaba muy espabilado. Y por eso todos se metían conmigo. Lárgate, Grandullón, que no queremos a babalicones como tú en el patio. ¡Seca imbácil! ¡Lleva las gafas en la frente! Por desgracia, no entendí muy bien a qué se refería y empecé a usarlas en el cuello. Pero cuando alguien intentaba meterse conmigo, Harold Houdini siempre aparecía por allí. Como por arte de magia. ¿Creéis que tendré alguna relación con el Houdini capitán de ese otro equipo? ¡Eh! ¿Os habéis quedado con hambre? Porque puedo daros una ensalada de... ¡Polla! ¡Son muy sanas! ¿Qué me decís? ¡Sí, polla! ¡Vamos! ¿Por qué me has hecho comerte la polla a mí también? Para que aprendas. Pero no te dejes. Esculpe, si esos abusones vuelven a molestarte, tú avísame. Les enseñaré una lección que no olvidarán. Y a ti también, por dejarte. ¡Sí! Espera, ¿entonces ese Houdini es buena persona? ¿Qué parte de me forzó sus genitales en la boca no has entendido? ¿Tienes idea de lo largo que lo tiene? Lo era. Hasta que un día dejó de serlo. Parece ser que en la pubertad hasta él le creció. Escucha, Houdini. No quiero que nos vuelvan a ver juntos. Está empezando a afectar a mi reputación. Aléjate de mí. ¿Entendido? Te la he metido tantas veces que empiezan a pensar que soy gay. Espera, ¿no eres gay? ¿Ves? Tú también lo estás empezando a pensar. Debemos separarnos. Quizás si lo grito todavía más bajito, me oiga. ¡Harroll, espera! No, no ha funcionado. ¡Harroll, espera! Pues no se me ocurre qué más hacer, tú. Y así, de repente, se acabó. A partir de entonces, cuando nos cruzábamos, él hacía como si yo no existiera. Ahora no soporto verle. Creía que éramos amigos, pero... Menudo amigo ha resultado ser tú. Sí, lo único que le perturba un poco la tranquilidad con la que está hablando, teniendo en cuenta que está teniendo un episodio psicótico. No tenía ni idea. Y por eso se ha marchado hoy del entrenamiento. Se ha ido ya. ¿Yo qué quieres que te conteste? Pero ese no es el único motivo, ¿verdad? También ha dicho que no se sentía a nuestra altura. Ahora todo encaja. Es demasiado alto y se siente mal por tener un cuerpo distinto al nuestro. Deberíamos empezar a usar tacones o cerrarle un poco los pies. No me digas. Pues ya no pienso usar tacones. Espon, ya está decidido. Voy a por la sierra. Yo te ayudo. Pobre Wanchan. Tiene que ser duro superar todo esto. Pero bueno, cuando mida lo mismo que nosotros, dejará de sentirse mal. ¡Yo os ayudo a sujetarlo! Al día siguiente... Ya verás cuando les enseñe la nueva pegatina. Les va a encantar. Joder, no soporto esas putas pegatinas. Y cuanto más voy a poder sonreírle y decirle... ¡No está mal! ¡Hasta explotar! No he podido dormir bien esta noche. He estado muy preocupado por Wanchan. ¡Ay, voces! Ha salido de mi cabeza. ¡Ah, Víctor, espera! Voy a visitar a mi hermano. No recuerdo haberos invitado a venir. Ah, bueno. Yo voy a visitar a mi prima. No recuerdo haber visto que comprabas el hospital para que esté solo tu hermano en él. Si el hospital es tuyo, supongo que podrás pagar ya su operación. Para que le curen las piernas. ¿Verdad, hijo de puta? De acuerdo, os escucho. ¿Para qué estáis aquí? Vale, pues estamos... ¡Ey! ¡Se ha ido! ¡Jo! Ahora me siento mal porque empecé a hablar y se fue. Si se hubiera ido directamente, no. Pero, ¿sabes cómo te digo? Pensé que no te importaría. Normalmente te da igual lo que hacemos. Le llevo una revista de fútbol. Una revista guarra y galletas de las que hace mi tía la guarra. ¡Ja, el Hitler! ¡Eh, no tan rápido! ¡Que si no, no me oyes! Hazle una visita a Vladimir, una paja y a dormir. Para eso le lleva a las revistas. Nuestro hospital tiene las mejores instalaciones de toda la región. Así que la mayoría de los pacientes prefieren venir aquí. Prefiere, pero... ¡Vienen los que nos mandan, no los que lo deciden! Están ahí... ¿Y este señor aquí guardando la puerta? Lo siento, pero en esta zona solo puede acceder el personal autorizado. Cuando mi hijo crezca un poco, le enseñaré a jugar al béisbol. No se lo cuentes a mi churri, que está como loca con el fútbol. Es como una pareja, en plan... Mi pareja es cristiana, pero yo voy a educar a mi hijo para ser musulmán. No hablo de otra cosa, que si los futbolistas del instituto eran guapísimos, que si no se que de sus abdominales, se pone mojadísima. De hecho, es curioso, porque nuestro hijo va a nacer nueve meses después de que fuese a ver a sus antiguos amigos futbolistas del instituto. Fueron a un viaje de tres días. ¿Dónde está su hermano? Ah, está ahí, perdón. No lo veía. Eh, Víctor, has venido con amigos. Lo diverso, está esforzando mucho y progresa adecuadamente en primaria con la fisioterapia. Bien hecho, jovencito. Gracias, lo hice lo mejor que pude. No me gusta quedarme aquí sentado sabiendo por lo que está pasando Víctor. ¿Lo pilláis sentado? ¿Por qué no me funcionan las piernas? ¡No, mira que lo dices! ¡Sí que tiene gracia! ¿Has oído la verdad? Sí. ¿Has visto la pegatina que te he puesto en la silla? Sí. Está bien. Ahora tenemos que hacerle unas pruebas. Me temo que tendréis que volver más tarde. Muchas gracias por todo, doctor. Vaya, me alegra saber que Vladimir está mejorando. ¡Joder! ¡Qué asco ser japonés! Siempre le tengo que estar oliendo el culo a Arion. ¿Soy yo o esa niña era súper rosa? ¿Tú crees que era pelo natural? ¡Sólo hay una forma de comprobarlo! ¡Ay, qué pillín! Hola. Perdonad que os moleste, chicos. Vosotros no seréis del Raimon, ¿no? Está bien, te permito la osadía. Tú eres Arion Sherwin. Y tú eres la Pan. Y a Pierre la Pan, ¿no? O sea, que nos preguntabas por preguntar, porque poco más si nos dices el número de zapato. Eh, así es. Lo sabía. ¡Qué pasada! He seguido todos vuestros partidos del torneo Camino Imperial desde el principio. Sois mis héroes. ¡Oh no! ¡Nos está siguiendo! ¡Debemos ir a la policía, Arion! ¿De verdad? Sí. Tu Pegaso alado es brutal. Y la forma en que jugasteis contra el Instituto Kirwood fue muy emocionante. Vale, una duda. ¿Las cámaras graban esa mierda? O sea, si yo pongo un VHS en mi casa... ¿Qué coño es un VHS? Calle un momento. Si yo pongo un VHS en mi casa para que se grabe el partido, luego puedo ver y aparece el monstruo encima de mi cabeza. O sea, ¿la gente normal lo ve o solo lo ve la gente con poderes? Entiendo que hay poderes en todos los deportes, ¿no? O solo en el fútbol. ¡Ojo! Este lore me está matando. Me da un poquito de envidia veros jugar así al fútbol. Yo tuve que dejarlo. ¿Por qué? ¿Te partiste una pierna? Cáncer. ¡Oh! Pues entonces sí, claro. ¿Por lo mal que te sentías al no poder jugar al fútbol? Lo que pasa es que luego me han raptado. Me han quitado la ropa, me han puesto esta especie de pijama y me han dejado encerrado aquí. Estaba pensando en si podría sobrevivir una caída. Pero gracias a que habéis entrado vosotros entiendo que podremos salir. Por cierto, me llamo Sol Daystar. Una pregunta. ¿Por qué decidisteis empezar a jugar al fútbol? ¿Fue porque admirabais a algún jugador? Sí, una pregunta para ti. ¿Tus padres te odiaban mucho o muchísimo? Porque eso de Sol Daystar, hostia puta, ¿eh, compañero? Sí, ¿cómo lo has adivinado? En mi caso es porque un futbolista me salvó la vida hace diez años. Uh, de verdad. Me encantaría que me contases lo que pasó. ¡Ah, pues mirad! Lo que pasó fue que... O en otra ocasión. ¡Oh! Se parece a Kami. ¿Cómo se ha metido este chico? Ella fue quien me raptó. Me hizo cosas horribles con la jeringa. ¿Creéis que podremos pegarle con una piedra en la nuca antes de...? ¡Oh, se ha ido! ¿Por qué todo el mundo está hablando súper tranquilo mientras le dan brotes psicóticos? ¡No lo entiendo! ¡Me pone nervioso! ¡Muarium, eso es un árbol! ¡Ah, Sol no existe! ¿De qué hablas? Vuelve a la habitación de Sol. Porque ya hemos estado en la habitación de Sol, supongo. Vale. Vamos, ya. ¡Ay, coño! ¡Ay, pero qué me ha dado! ¡Uy, yo estaba perfecto! ¡Y de golpe! ¡Veo chiribitas! ¡Ay! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame la mano, JP, que me caigo! ¡Ay! ¡Dime dónde está tu mano! ¡Que yo no puedo ver nada! ¡Joder! ¡Con el bajo de azúcar! Menos mal. Justo a tiempo. Se pone a chupar un azucarillo para recuperarse. ¡Sol! ¡Oh, mierda! Sí, así no se te verá. ¿No te tengo dicho que no te levantes de la cama? ¡Que sí que era Kami! ¡Claro, claro! Yo estaba pensando que lo típico en Japón es que, porque ahí la verdad lo tienen montado de una forma un poco anticuada, que cuando una pareja se casa, la mujer casi invariablemente deja de trabajar. No siempre. Pero es muy, 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 muy común en Japón, que incluso si la mujer era la que tenía el mejor trabajo, en cuanto se casan, ella deje de trabajar. Entonces yo di por hecho que con Camellia o nunca habría trabajado, porque se casaron muy jovencitos, o que habría dejado de trabajar, como suele pasar en Japón. Pero no, claro, porque Mark no trae dinero a casa. O sea, que ella es la que tiene... Ella es la que tiene que ganarse el sueldo. Un momento. Señora Evans, ¿trabaja aquí? Sí, claro. No te lo había dicho. Pues no. Un flashback al momento de la cena de... Pues se ha trabajado en un hospital, soy una enfermera. Y los dos... Fútbol, 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 fútbol. Hablando como Pokémon. Es que es aburridísimo estar tumbado en la cama todo el día. Pero se te van a salir los órganos del sitio otra vez. Sí, pero será mucho peor si acabas haciéndote daño. Lo siento, chicos, no tendría que estar levantado. ¿Es normal lo que está haciendo ahora? A mí me preocupa un poco. Sí, no te preocupes, es parte de su enfermedad. Y lo de... Lo de dame por culo, venga, encúlame con fuerza, también es normal. Vale, creo que tengo que llamar al doctor. Está bien, le daré por culo. ¿Qué? ¡No! Yo le daba. Yo también, joder. Forma sutil de decirme que no soy tu amigo. Vale, lo pillo, chao. Esta es el área terminal. ¡Ah! Pues si ya estáis a puntito de terminal, pues esperamos fuera para jugar al fútbol. Eso sería estupendo, Arion. Hasta pronto. Vale. Ha sido un placer conocerte, Sol. Perdón. Ha sido un placer haberte conocido, Sol. ¿Qué clase de saludo ha sido ese? Yo qué sé, he hecho cosas raras. ¡Adiós! ¡Adiós, Arion! ¡Adiós! Joder, no para. Oye, ¿de qué te ríes? ¡Ay, lo siento! Solo estaba pensando que los dos tenéis mucho en común. Primera cosa en común. Vuestra altura anormalmente alta. ¿Quieres dejar de hacer ver que tú no eres excepcionalmente bajo, JP? Al poneros a hablar de fútbol, se os ilumina la mirada. Tercera cosa. El pelo de un color poco frecuente. No te lo tomes como si fuera algo malo. Bueno, vamos a ver qué está haciendo Vladimir. Desgraciadamente se estaba haciendo para ir a dormir. Sol, me alegro de haber conocido a alguien como tú. ¡Me llamo JP! Lo de PJ, vale. Pero llamarme Sol ya. Ese mismo día después de clase... Nunca sabremos lo que estaba haciendo Vladimir. Ya veréis cómo ahora dice lo de Maripilio, cuida recepción. Señorita García, vaya suministros. ¡Joder! Es que cuando lo digo yo, tío, el karma me odia. Bueno, ¿alguno sabe a qué hemos venido aquí? Yo no, la verdad, Aitor. ¿Ha sido idea tuya? ¿Qué? No, yo estaba siguiendo a Flanders. Sí, claro, con lo que me gusta a mí pasar el rato con los profesores. Pues claro que no ha sido idea mía. Yo pensaba que esto era lo que se suponía que había, pero a lo mejor no. A lo mejor el edificio está como vacío. Ah, si solo era la señorita Gil, o sea, que nos había llamado. Pues me voy para casa. Y la deja ahí colgada. ¿Cómo que solo? Bueno, os he llamado porque tengo que pediros que me ayudéis. ¿Podríais ser el escondrijo de los hackers? Han estado trabajando con el entrenador Travis para desarrollar una página de pornografía infantil que pueda detener al tiro espectral. Ah, el tiro que no había podido detener nunca. Con suerte quizás podamos usarla contra ellos en el próximo partido. Les meteremos la pornografía infantil en sus maletines, llamaremos a la policía y no tendremos ni que hacer el partido. A ver si es verdad. Bueno, pues entonces vamos al escondrijo de los hackers. Pase ligero. Hasta luego, señorita. Vamos a ver esa pornografía infantil. Bueno, aunque como nosotros somos pequeños, es simplemente pornografía, ¿no? ¿No? En un juicio, ¿cómo se sostendría a Arion? Deja de enterrarte más a ti mismo. Yo también quiero verla, tú. Todos putos pedófilos. Tenemos que conseguir bloquear el tiro espectral. Y los tecno... Tecnocorsarios podrían ayudarnos. Vamos a su escondite. Vea el escondrijo de los hackers. Muy bien. Pues iremos al escondrijo de los hackers en el próximo episodio de Inazuma Eleven 4. ¡Chao! En plan, ¿Go tiene algún subtítulo? No, no lo tiene.